The people we elect to run the government are the ones who actually run the government and for me that starts with the presidency. Últimas noticias de Estados Unidos de América. Bienvenido mis amigos. Hoy te traemos noticias sobre la campaña presidencial del candidato republicano Bivak Ramansvamya, quien está dispuesto a gastar millones en su misión de enfrentar lo que él llama la izquierda despertada y hacer que Estados Unidos sea un pueblo otra vez. Ramansvamya, un empresario multimillonario de tecnología y atención médica, autor de Best Sellers, comentarista político y cruzado de guerras culturales, comenzará a lanzar anuncios publicitarios en Iowa y New Hampshire, dos estados claves para la nominación presidencial republicana, como parte de un bombardeo mediático de siete cifras que incluirá anuncios de televisión y digitales, así como correo. Mis Patriotas, el candidato de 37 años, cuyo valor estimado es de aproximadamente 500 millones de dólares, ha declarado su promesa de hacer una gran inversión personal en su campaña para la Casa Blanca. En el anuncio, Ramansvamya argumenta que la izquierda despertada se aprovecha de ese vacío de propósito y causa nacional, mientras que él tiene un sueño de volver a unir a Estados Unidos como un solo pueblo unido por un conjunto común, de ideales. Además, ha prometido llevar a cabo una serie de reformas si llega a la Casa Blanca, que incluyen la promulgación de reformas burocráticas, el fin de la acción afirmativa y la religión del clima, el uso del ejército para resolver la crisis de las sustancias que acaban con la vida y el cierre del departamento de educación, entre otros. Así que ahí lo tienen, estimados amigos, la campaña presidencial de Ramansvamya está en pleno apogeo y parece estar dispuesto a gastar una gran cantidad de dinero para lograr sus objetivos. Será suficiente para ganar la nominación presidencial republicana y posteriormente, la presidencia misma? Solo el tiempo lo dirá. Estaremos pendientes cuál va a ser la reacción del titán. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.